Suba al auto, doctor. ¿Qué será ahora? Francesca me está esperando. Necesito hablar contigo. En otro momento. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? ¿Miedo? ¿Tú crees que yo te tengo miedo? Ya sube, pues, cobarde. Oye, a mí no me llames cobarde. Entonces, ¿por qué no subes? Solamente quiero hablar contigo. No te voy a hacer daño. Ok. Ok. Cinco minutos. ¿A dónde vamos? A dar una vueltita. Entonces, ni pienses que vas a recibir un solo centavo estando con mi mujer. Tampoco, tampoco vas a robar el dinero de nuestro patrimonio que con tanto esfuerzo nos ha tocado ganar. Dios mío. Ya, ya terminó. Vamos a las lomas. No, no, no he terminado todavía. No, no, por favor. Vamos a las lomas. No me das la gana, pues. Esa es la que está atendando contra mi libertad, ¿no? Y se puede meter en tremendo problema judicial. ¿Ah, sí? Tome una denuncia, pues. Ah, es lo que te dé la gana. Me importa un rábano. Bueno, si tú no me dejas ir, esto es un secuestro. ¿Secuestro? Sí, es un secuestro. Y de antemano te digo que yo no lo voy a permitir. No, no, no. Ahora mismo puedo llamar. Oye, tú te estás metiendo en un problema legal conmigo. Te estás metiendo en un problema legal. Hablando estupideces de que te estoy secuestrando. ¿Dónde están las pruebas? Ah, perfecto, ¿no? Te puedo grabar ahora mismo. Ahora mismo te grabo. Ah, ¿me vas a grabar? Sí, sí. ¿Cómo quiere que me ponga de frente, de costado, de perfil, boca abajo? ¿Qué cosa quiere eso? Oye, no seas famoso. Oiga, no me ofenda. Secuestro. Uno, fíjese bien lo que dice. Mire que lo estoy grabando. Oye, yo pienso como me da la gana, ¿sabes? Está bien, atengas a las consecuencias. Muy bien, mira. Si tú te atreves a hacer una denuncia por secuestro, yo te hago un juiciasazo que te vas a acordar hasta el día que te mueras. Haga lo que quiera. Mira, oye, ¿tú sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes quién soy yo? Mira, yo soy capaz. Mira, mira lo que soy capaz, ah. De pagarte tu sueldo de doctorcillo con un sencillo. Respéteme. Respéteme que yo soy un profesional. Respéteme. Oye, ¿profesional de qué eres? De Casafortunas. Eres un gigoló. De eso eres profesional. Usted me está difamando. ¿Difamando? Sí, me está difamando. Ah, sí. A ver, juicio por difamación. Bueno, pues ya serían dos juicios. Uno por difamación y el otro por secuestro. ¿Qué te parece? Oye, ¿tú estás estudiando letras últimamente? ¿Qué pasa? Eres un vividorazo, ah. ¿Sabes qué? Pare, 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 pare. Yo me quiero ir. No, no, no. Yo me voy a bajar. Pare. No me da la gana. ¿Por qué te voy a parar? Mira, ¿por qué en este país hay muchas viejas con plata? ¿Por qué no te buscas una y dejas a la mía? Por ejemplo, mira. Mira esa. Esa sí que es un bombón. Y la otra, esa rubiecita. ¿Qué tal carrazo que tiene? Bruno, yo no quiero seguir discutiendo con usted. Basta ya. Basta ya. En este país hay muchas viejas con plata. ¿Por qué no te buscas a una de ellas? Mira, a todas. Sedúcelas a todas. Haces una fortuna con esa. Ya, ya. Ya, yo no voy a hablar más. Ya, lléveme las lomas. Lléveme las lomas ahora. Ya, ya, ya. Es un llorón. Ya vamos para las lomas, güey. Ay, 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 Dios santo. Bueno, pero era por aquí. Este no es el camino para las lomas. Ah, y encima quieres ir por donde tú quieres. No, pues no friegues, hombre. Doble aquí. No, ¿por qué voy a doblar? Doble aquí, doble aquí. Por acá hay mucho tráfico. Por acá yo sé lo que... Mira, yo manejo por donde me da la gana, oye. Bruno, le dije que doblara para allá. Espérate, pues hay un semáforo acá. ¿A dónde vas? Oye, oye, ¿a dónde vas? ¡Cobarde, cobarde! Maldito, siéntese. Ay, Dios santo, se escapó. ¿Y el material, jefe? Lamentablemente se escapó. Será por otra oportunidad. Si quieres, les mandamos la moto en una. No, 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 no. El principal sospechoso sería yo. Mire, muchas gracias, ¿ah? Acá estoy viendo. Chao. ¿Aló, Alicia? Sí, pero yo... Está bien, está bien. Voy para la clínica. Charo, vine a pedirte disculpas. ¿Disculpas? ¿Por qué? Por lo de Viviana, que estuvo aquí. Ah, pasa, Raúl. Gracias. Sí, la encontré en la sala. Con esa risita que tiene siempre, que parece que se está burlando. Ah, discúlpala, no lo hace con mala intención. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Así a ti te da mucha risa todo lo que está pasando? ¿Todo qué? Vas a negarlo, Raúl. ¿Negar qué? Es que desde el principio estás detrás de todo. ¿Qué es todo? Primero el comercial y luego lo de Reina Pachas. Pero tú no quisiste hacer el comercial. ¿Por eso permites que ella haga una parodia de mí? Pero no fue una parodia, fue una imitación. No, es una parodia, es una burla. Tú hiciste ese comercial sabiendo cómo yo detesto a esa mujer. Pero no se llevan bien ahora. Por favor, Raúl, ¿cómo puedes decir algo así? Porque me enteré que ahora vivo en el primer piso con ustedes. Pero yo me quedé contra mi voluntad. Y de castigo tengo que convivir con ella. Bueno, no sabía que las cosas se iban tan mal. Sí, claro, tú nunca sabes nada. Bueno, mejor me voy. Y volviendo a lo de Viviana, ella está interesada en ustedes porque quiere hacer una película. Eso. Ahora entiendo todo. Sí, claro. Para ella debemos ser unos bichos raros a los cuales quiere retratar, ¿no? No, no tanto como bichos raros. Solo los está tomando como una fuente de inspiración. Ella se toma muy en serio sus proyectos. Y lamento mucho que te haya incomodado, de verdad. ¿En serio lo lamentás? ¿No será que tienes una camarita escondida a ver qué cara pongo y hacer la próxima parodia de Reina Pachas? No fue una parodia, fue una imitación. ¡Vete, Raúl! ¡Vete! Sí, mejor me voy. Y dile a tu noviecita cineasta que, por favor, no se acerque a nosotros. Sí, se lo voy a decir. Pero por su bien mental. Como quieras. ¿Por qué siempre tenemos que discutir? Yo lo sé, pero así es. Parece que seguimos casados. Felizmente que no lo estamos. ¿Felizmente? ¿Estás segura? Porque al ver cómo te pones con lo de Viviana, cualquiera diría que todavía sientes algo por mí. Creo que me acabas de responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!